El desplazamiento forzado ha tocado la puerta de muchos hogares campesinos en Colombia y el INCODER los ha apoyado con importantes proyectos productivos. Es el caso de una familia en Vituima, Cundinamarca, que actualmente adelanta un proyecto productivo de café. Desplazados de San Antonio, Tolima, hace ya más de 10 años, la familia Cardoso salió huyendo de sus tierras por culpa del conflicto armado. Ellos dejaron atrás sus cultivos, su casa, familiares y amigos de toda su vida. Y el que vivía al pie de mío era como un señor que trabajaba la guerrilla, era un miliciano. Él nos amenazó que nos iban a ir a hacernos daño, a matarnos. Bueno, para el INCODER las víctimas son supremamente importantes, sobre todo la parte de restituir la normalidad en su parte social. Ellos tienen prioridad sobre las otras familias campesinas sin denigrar a las familias campesinas. Ellos tienen que cumplir con menos requisitos debido a su condición de desplazamiento. Muchas veces no pueden estar inscritos a un CISBEN, pero presentan su carta de desplazamiento. Entonces, eso los hace ya sujetos de reforma agraria. Y al ser sujetos de reforma agraria, el INCODER tiene un pool de ofertas para que estas personas puedan reestablecer su vida. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a nuestra finca. Mi esposo, muchas gracias por venir. Gracias a Dios mi mamá empezó a... Escuchamos la restauración de tierras y que nos ayudaban a los desplazados. Y empezó mi madre a trabajar sobre ese punto, a ver cómo podían ayudar a los desplazados. Y empezamos, ella empezó a llevar papeles, a mirar cómo nos restaurarían las tierras. Siempre nos ha gustado el campo. Y tener lo de uno, tener uno, pues, sus tierras como para trabajar. Primeramente le doy gracias a Dios y segundo al INCODER, porque el INCODER nos dio estas tierras y se ha convertido el INCODER para nosotros como un ángel guardián para devolvernos lo que un día nos quitaron. Gracias a Dios estamos acá, porque el INCODER nos devolvió la sonrisa de nuevo a nosotros y a nuestros hijos, la paz, porque esto ha sido una tierra de bendición. Gracias a Dios, mire, esa cosecha. Tener un núcleo familiar unido ha sido el motor para que estos campesinos saquen provecho de estas tierras en Kipile, Cundinamarca, gracias a un proyecto productivo de café implementado por el INCODER. Aquí se sembró este café, ya tiene hora en agosto completa dos años. Y el plátano hay 500 matas que yo traje desde el Quindío. También ya tiene aproximadamente tres años, ya se les cortó el primer corte. Este café me dio 10 cargas de café, el que se ve así, sino que yo le he quitado harto para que salga este que va mediano. Un trabajo que no solo mejoró su calidad de vida, sino que se convirtió en ejemplo para toda la comunidad, donde demostraron que con ganas y buenas prácticas, la producción de café está mejorando día a día. Cultivamos yuca, arracacha, frijol, maíz, jardín, huerta casera. Es como un pequeño edén, es como un pequeño paraíso que Dios nos ha dado. Esta es bolsa para formar un pequeño vivero acá en la casa. Nunca habíamos pensado que existía la botica o que existía Kipile, Cundinamarca, ni lo habíamos oído nombrar siquiera. Y gracias a Dios estamos acá y los vecinos han sido con nosotros muy bella gente. Este pueblo nos ha acogido con amor, gracias a Dios. El gobierno sí nos apoya, el ICODEP apoya a la gente, la apoya económicamente. Nos da nuevamente una ilusión para volver a vivir en nuestro campo. Nos da esa esperanza de volver a soñar en Colombia, en este campo que sabemos trabajar. Yo digo a la gente que ha salido desplazada, que a veces cogemos los semáforos por ahí a pedir. Busquemos el ICODEP, busquemos la ayuda del gobierno que en verdad nos sirve para hacer lo que sabemos hacer, que es el campo. Es un sentimiento de satisfacción del deber cumplido. Además que uno como viene trabajando con estas familias a diario o continuamente, no solamente conoce qué es su proyecto productivo o qué predio es el que está trabajando, sino también empieza a conocer a la familia en sí. Entonces es muy satisfactorio ver que ellos están haciendo un proyecto de vida y que lo están desarrollando. Entusiasmo y ganas de salir adelante que se ven reflejadas en estas notas musicales entonadas por la familia Cardoso. A quien iré en mi necesidad y quien podrá mi vida cambiar, sino tú, Jesús, Cristo, a donde más podría ir.